Ahora, la presentación de Salvador Sánchez. Me encanta venir acá, no sé si por las flores o por qué, así que si ustedes escuchan el pío pío de los pajaritos, el piar de los pajaritos, su canto, es porque a ellos no les podemos decir que se callen, a los demás les decimos silencio, vamos a grabar, pero los pajaritos no hacen caso, por más que le digamos que se callen. Bueno, en videos anteriores hemos hablado de grandes cronistas deportivos mexicanos, como Ángel Fernández, Pedro el Mago Cetién, Don Fernando Marcos, y en el que hicimos sobre Jorge Sonia Larcón, nos pidieron un video del gran Antonio Toño Andere, que junto con Sonia Larcón, narró infinidad de peleas de box, los famosos sábados por la noche. Yo recuerdo que en mi infancia y juventud, mi mamá, mis hermanos, eran de los que no se perdían sábado con sábado, incluso yo no era muy aficionado al box, les soy sincero, pero en aquella época hasta se me quedaron los nombres del Ratón Macías, de José Medele, el Huitlacoche, de este, bueno, de tantos famosos, el Púas Olivares, en fin, gracias a ellos, a Sonia Larcón, a Toño Andere. Bueno, pues en este video queremos hacerle un sencillo homenaje a un hombre que desde los 17 años, Antonio Toño, Antonio, ya estoy cambiando, es el maestro Antonio Toño Andere, desde los 17 años de edad, ya era periodista por escrito, y después, pues, se pasó a radio y en la televisión, es donde hizo una carrera que todos nosotros, pues, admiramos. Hoy vamos a conocer más de su historia en el siguiente video. ¿Qué fue de Antonio Toño Andere? Maestro en la crónica deportiva y principalmente en el boxeo. Vieron atendiendo con aplicaciones de hielo los ojos a Cortis Cox durante el minuto de reposo. Su nombre completo era Antonio Andere Daer, nació el 8 de enero de 1917 en Zacatlán, Puebla. Fue cronista de radio y televisión, considerado un ícono del periodismo deportivo, fundador en México del periodismo, la crónica, la radiolocución y las transmisiones televisivas. A los 18 años de edad, inició a trabajar en el periódico deportivo La Afición, bajo la tutela de Fray Nano. Se convirtió en el hombre de confianza de Fray Nano, lo que le otorgó el privilegio de cubrir el fútbol profesional desde que éste comenzó en nuestro país a finales de los años 30. Posteriormente, se le confió la cobertura del boxeo y más tarde se convirtió en subdirector de La Afición. Junto a plumas como las de Fernando Marcos y Manuel Seide, llevó a La Afición a la cima de su existencia periodística. Con el fallecimiento de Fray Nano en 1961, Antonio Andere se convirtió en el sucesor de su maestro y ocupó su lugar como director desde ese momento y hasta 1980, cuando el periódico fue comprado por el dueño de El Universal. A partir de 1981, tuvo una columna llamada Expresión, muy seguida por los aficionados al deporte. Posteriormente, su columna Puntos de Vista se convirtió en un referente del periodismo deportivo. Algunas de sus contribuciones más destacadas durante esa época fueron la cobertura de partidos y actividades de la Selección Vasca de Fútbol en México entre noviembre de 1937 y enero de 1938, así como la crónica de la pelea de lucha libre, máscara contra máscara, entre El Santo y Black Shadow, el 7 de noviembre de 1952, que fue conocida como la Pelea del Siglo. A raíz de su victoria, El Santo fue considerado un ídolo de la afición. Entre sus mayores logros como periodista, destaca su reseña del maracanazo, aquella derrota de Brasil jugando contra Uruguay por marcador de 1 a 2 en la final de la Copa del Mundo Brasil 1950, la cual provocó desolación en todo Brasil, dado que ya se hacían ganadores, debido al talento de su selección y su condición de local. La crónica de Toño Andere fue considerada una verdadera obra de arte periodístico y llegó a publicarse en muchos países por su potencia narrativa. Para el doctor Alfonso Morales, quien trabajó con él, dijo que Antonio Andere era un hombre verdaderamente culto y mesurado, con una disposición al diálogo siempre viva y de pronunciaciones bien sopesadas. Además de que Antonio Andere fue un gran narrador de todos los deportes, hay que destacar su vinculación al boxeo. Y es que ningún espectador del pugilismo de aquellos años podría ignorar la voz de Andere, quien fue considerado uno de los expertos más destacados del boxeo a nivel mundial. Lo atestigua el hecho de que fue promotor y apoderado de boxeadores. Las memorias que escribió sobre su vida en el boxeo y que se convirtieron en un referente dentro de las lecturas relacionadas con el box, así como las centenas de ocasiones en que transmitió en Televisa los sábados de box, junto con Jorge Sonia Larcón y el doctor Alfonso Morales, son legendarias. De todas aquellas peleas narradas por Andere, hay una en particular que la gente recuerda, tanto por el nivel de la pelea como por la calidad de la transmisión, aquella entre Salvador Sánchez y Wilfredo Gómez. Esa pelea causó gran revuelo, pues ambos contendientes habían demostrado gran técnica y poder de puños. Cuentan que en Puerto Rico se vivió una algarabía de carnaval en las horas previas a la pelea, así como un luto nacional cuando el mexicano salió vencedor, repiqueteando a dos puños. Narraba Andere la combinación de Sal Sánchez y luego allá va Wilfredo Gómez, impelido por su orgullo, por su amor propio de un hombre que nunca ha conocido la derrota. Se levanta Wilfredo y ya no sigue la pelea, ya ganará. Habrán ustedes observado y se habrán impresionado con nosotros por el aspecto que tiene, el estado que guarda ese tumefacto y desfigurado rostro de Wilfredo Gómez, pero el corazón lo mantiene entero. Así describía Antonio Andere el constante avance de Gómez a pesar de su derrota inminente. En el 2001 publicó el libro Memorias de Antonio Andere, 60 años en el boxeo mexicano. Y entre otras historias y anécdotas, Antonio Andere contaba que tuvo la faceta de concertador de encuentros de la arena nacional, que se ubicaba en los terrenos del desaparecido cine Palacio Chino en la Ciudad de México. Póstumamente en el 2015 fue incluido en la primera generación de investidos al Salón del Periodismo Deportivo de México. Antonio Andere Daer falleció a los 88 años de edad el 12 de diciembre del 2004 en la Ciudad de México por causas naturales. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.